Hola, hola. ¿Por dónde andamos? Por la Chinama. Nos han traído a pasear a este bonito lugar. Estamos llegando a Guatemala. ¿El puente? ¿El fuego? Frontera a la Chinama. Frontera a la Chinama. Nos dicen que por ahí está el río Paz. Pero como yo ando un poquito mal, yo creo que vamos a poner a don Jairo para que nos ayude en cámara. Vamos a andar un poco del recorrido que vamos a hacer, ¿verdad? Con Nia Dinita y Miguel Martínez. Somos suscriptores del canal. Este es el cementerio municipal de la Chinama. Para que puedan conocerlo, ¿verdad? Al lado del extremo del cementerio están haciendo la Marte Mexa. Y no cabe. Vamos con Nia Dinita muy feliz. Para que puedan conocer a Río Paz. Para conocer un poco más del departamento de la Magna Mexa. Para que puedan conocer a Río Paz. con muchas curvas hoy se va a despeinar este es el caserío de billos de las chinamas en Aguachacuán un saludo a todos los chinamecos que se encuentran fuera de nuestras fronteras y a los que no son de acá también en verdad por aquí vamos por el Cantón Santa Cruz una casa muy bonita hay varias con estilo de castillo están poniendo una huella de vista se vio con un taladio nos acompañamos parece que va a llover casi llegamos a las chinamas a la frontera ayer fue encarcado acá en la frontera a comer gallina asada disfrutando de la bella vista panorámica en la frontera y el otro en la frontera a la frontera y el otro estiré y el otro se va a ser en la frontera y el otro de esta frontera Cerámica, Carretera Internacional Cerámica, Carretera Internacional Cerámica de atrás Cerámica del Turismo Cerámica de atrás Comenzamos a disfrutar la vista de nuestro restaurante. Este es el río Paz. Es una bella estampa en nuestro querido Huachapán, por el lado de la frontera de las Chinamas, el puente del Hobo. Mi Ademita feliz de disfrutar la vista panorámica de la frontera de las Chinamas. A la próxima nos vamos a bañar cuando el río no esté así. Sí, en verano. Ya va a estar el verano, ya falta poco. Llegamos a la frontera. Estamos en la frontera, vamos a Guatemala. Estamos a un paso de Guatemala. Pero estamos más aquí que ahí. En ventas típicas. Al ratito vamos a ir a pasear a Guatemala. En otra misión startup. La famosa venta de gallina dorada, india y chicharrones. Dañinos pero ricos. Gluten. Me estaba invitando a Guatemala. De verdad. Vamos a ir a conocer. Son los tradicionales cambiadores acá en la frontera. El control migratorio para poder pasar del puente. Donde ley tenemos que registrarnos para poder pasar. Los de mojados. Los de mojados. Estamos de mojados ahora. Ya conocí en Iedinita este puente. Fíjense que para serle honesta. Yo le comentaba. No sé si a usted para que le comenté verdad. Que con ahora ahí. En Guatemala. El año pasado entonces. Pasamos pero. Iba medio dormida. Yo no lo aprecié bien. La verdad el puente, puente así. Este es el propio puente. Este es el propio puente. Este es el propio puente. No, 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 no. Quizás no lo dijo. El puente El Hobo. Vamos a ir allá arriba. Pero si vamos a ir entonces. Aquí nos bajamos. Sí. Aquí nos bajamos. Bueno vamos a pausar queridos suscriptores. Para poder pasar a la aduana. Verdad registrarnos. Nuestra salida de El Salvador. Start. Si se puede pasar así. No. No podemos ir de mojados. Vamos. Vamos. La aduana. Sí. Aquí está la aduana. Saludos para Franklin Que llegó hasta acá el año pasado Hasta acá llegó Franklin Sí, de acá lo regresaron Porque no traía la documentación completa Sí, sin el DUI no se fue con pasaporte Sí, como no traía la autorización del papá Le faltaba, venía solo con ella Cristi Sí, por eso, como era menor de edad Ajá, correcto Es más riguroso el plan Sí, es cierto Aquí le vamos a presentar A nuestro conductor, ¿cómo es su nombre? Don Edgar nos ha andado por allá Para acá, bueno, fuimos a comprar la maxidefensa De Huachapán, ¿verdad? Después nos llevó A dejar los víveres Y ahora nos anda por acá, cerca de Huachapán Vamos a pasar a chequearnos Bueno, tenemos que pasar a migración, nos dicen Así es que vamos a despedir este video Y volvemos muy pronto con más Saludos, bendiciones para todos Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!